Vamos Mato Hermoso A ver Que hermoso tamaño Se esta pescando unos hermosos tamaños Y ahora se esta dando el pique al medio día Si Seguimos Bueno Mirame Bueno Bastante viento tenemos Bastante, bastante viento Estamos caminando un poquitito Pero bueno La primera pieza, 27 salimos Mirá ahí Seguimos Miguel A ver A ver Pego Bien Acá estamos Con evolución este Dale A ver A ver A ver Miguel Bien Una pesca Entretenida Una pesca Hay